Hoy con nosotros Emilio Joa Pérez, consejero nacional de Movimiento de Regeneración Nacional. Morena. Don Emilio, gracias. Bienvenido. No, yo agradecerle a ustedes, al director general, a Naili Bien, a todo el equipo, a ti en particular por la entrevista. Y yo me siento muy orgulloso de estar en esta tierra que me ha acogido muy hermoso, que es Toluca. Me gustaba más cuando había menos gente. Era una ciudad más colonial, con neblina en las mañanas, en los arcos, en sus avenidas principales. Toluca me encanta mucho por su clima. Lo disfruto. Pero ahora en una sola semana, dos vueltas, vino por aquel domingo. Y ayer también estuve acá. Ah, sí, bueno, pues entonces. Yo vivo tres días consecutivos en Toluca. Ya me voy acostumbrando para lo que viene el próximo año. ¿Qué significó el domingo? Pues mira, primero yo creo que fue un evento para quienes militamos, quienes simpatizamos, a los ciudadanos y hacia afuera, hacia los otros actores políticos. Primero que vean un movimiento partido que somos, que estamos articulados. Que hay muchos que han alzado la mano, como sucede en todos los partidos. Hasta los partidos chiquitos se están anotando precandidatos. En nuestro caso, más o menos, están prefigurados los precandidatos. Pero como hemos dicho, solo uno va a ser candidato. Y solo uno va a ser gobernador. Por supuesto. Entonces, imagínate, en 126 millones hay un solo presidente de la república. Y aquí, en millones de mexiquenses, un solo gobernador o gobernadora. Que yo casi lo daría a la inversa. Yo creo que gobernadora. Pero ya veremos qué dice el electorado. Primero, ¿qué dicen al interior de cada partido político, no? O en las coaliciones. ¿Cómo procesan? Y en Morena ya definimos que el mecanismo será nuestro coordinador estatal de organización y de estructurar el proyecto, quien encabeza este esfuerzo. Y posiblemente, si todo sale bien, sería quien encabezara la candidatura a la gobernatura. Es decir, en el mes de julio, agosto, tendremos quién será nuestra responsable o nuestro responsable de las estructuras distritales, municipales y seccionales. Esa será su tarea en una primera etapa. Si se logra avanzar bien, es quien se encargará de encabezar el proyecto de Morena el próximo año. Pero insisto, todavía hay tiempo. Porque ahí se trazó la ruta, porque es importante decirlo, el evento del domingo trazó la ruta estatal y trazó la ruta nacional. Es decir, ¿cómo van a ser los tiempos en Morena a nivel nacional? Se habla de dos encuestas para el próximo año. Ya algunos compañeros han expresado su posición. Algunos en contra, que no creen en las encuestas. El senador Ricardo Monreal lo expresó ayer, que él no comparte eso, pero que él se va a registrar. Ya veremos qué es lo que sucede adelante. Yo lo que creo es que el domingo en la ciudad capital de nuestro estado, Toluca, fue un mensaje para que la cohesión interna quede muy claro en Morena. Y que nuestros compañeros y compañeras que van a buscar encabezar el proyecto en el Estado de México sepan que necesitamos la suma y la voluntad de todas y todos. No podemos excluir. Y hoy ya, al paso del tiempo, creo que necesitamos una unidad muy sólida para que la gobernatura la podamos tener. Yo creo que Morena tiene grandes posibilidades y grandes oportunidades para ser gobierno en el Estado de México el próximo año. Creo que es una gran oportunidad. Creo que el gobernador ha actuado de manera responsable. Yo creo que está preparado para la transición. El gobernador del Estado de México. Creo que está preparado para la transición. Me parece a mí. Espero que no le lleguen diablitos a quererlo echar a perder. Que los hay. Sí, claro, claro. Hay muchos amigos del gobierno del Estado o fuera del gobierno que no quieren entregar el poder. ¿Es momento para la izquierda en el Estado de México? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Después de 90 años. Tuvimos cerca hace 20 y tantos años. Entonces, acuérdate que en las encuestas íbamos en primer lugar cuando fue candidato Rubén Mendoza Ayala. No, perdón. José Luis Durán Reveles por el PAN. Es cierto. Arturo Montiel. Y hoy, quien también quiere volver a competir, Eugenio Martínez. Nosotros traíamos 31% de la intención del voto. Es decir, esto previo a Morena. Por eso no hay que confiarse. En ese momento el PRI traía 29. Íbamos dos puntos arriba. Así iniciamos la campaña. Y el PAN traía 20. Y nosotros nos caímos. ¿Qué pasó? Es lo que yo preguntaría. Si fue el candidato, o fue el partido, o la militancia. ¿Quiénes cometimos errores? Pero eso ya es una historia. Pero hay que decirlo que ya tuvimos otro momento donde estábamos arriba. Y resulta que se invierte. Nos caemos al tercer lugar. El PAN se va a segundo lugar con 27 puntos. Y Montiel gana la gubernatura con 33 puntos. Y con un video que se volvió muy famoso. Si recordemos. Cárcel a las ratas. Ese famoso video. Que dicen que eso fue lo que lo potencializó. En las encuestas. Yo no sé. Pero insisto. Eso lo vimos ya hace 21 años. 21 años. 21 años. Es suficiente para haber madurado. Es suficiente para que Morena valore eso que vivimos. Y no se vuelvan a cometer esos errores. Morena tiene no solamente el escenario. Sino también a los personajes. A los perfiles adecuados para lograrlo. Don Emilio. Sí. Y la idea es que quien encabece todos los demás personajes se sumen. Que entiendan que no hay gobernador 2, gobernador 3, gobernador 4. Solo hay uno. Eso es claro. Y por eso es muy importante quienes se registren y entren a la competencia de las encuestas. Tengan claro que si no son, se sumen a quien encabece este proyecto. Digo, tenemos muy buenos perfiles. Mira, de mujeres tenemos dos grandes mujeres. La maestra Delfina, secretaria de Educación, que estuvo a nada de ganar la gubernatura. Y que trae el ambiente favorable. Si tuviste en el domingo, fue la más aplaudida. La que tuvo más aceptación. Digo, eso es un reflejo. Y la otra, una compañera que ha venido destacando enormemente. Que también tiene un papel importante y debe tenerlo. La compañera Mariela Gutiérrez, quien es presidenta municipal de Tecama. Por ejemplo, te pongo ese caso de dos mujeres. Y de hombres, pues ni se diga. La lista ahí sí es bastante larga. Está el compañero Horacio Duarte. Se hablaba de Alejandro Encinas. Se hablaba de Pedro Centeno. De Ingenio Martínez. Del presidente municipal de Catepec, Vilchis. Son de los que se habla. E insisto, quienes se registren, de entrada están asumiendo el compromiso de que quien quede, lo van a acatar. No se valen berrinches. Y yo insisto, hoy en mi papel de promotor de la unidad, de trabajar por un proyecto ganador, que ese es mi compromiso. Yo tengo una responsabilidad de hacer un llamado, porque yo no ando en estas calenturas de aspiraciones. Yo lo que quiero es contribuir a que Morena sea gobierno en el Estado de México. Es lo que soñó Emilio Ulloa aquellos momentos en donde nacía Morena como proyecto, en donde la izquierda se recomponía, cambiaba, se ajustaba a esa nueva realidad. Hoy, Emilio Ulloa ve a ese Morena que soñaba, imaginaba, es o incluso pudo haber rebasado esas expectativas, don Emilio. Bueno, mira, desde los 89 que empecé a participar en el Estado de México activamente, yo tengo 38 años de estar aquí en el Estado. Yo soy más mexiquense que cualquiera. Lo puedo probar. Conozco todos los municipios, he recorrido todos los municipios, sé sus carencias y puedo contribuir como un dirigente político. A ayudar a ganar el Estado de México. Y eso lo fui viviendo en todo el proceso. En el 2008 yo renuncio al PRD siendo diputado. No fui por un cargo público. Yo no tengo cargo público. Tengo casi 12 años sin cargo público. Pero mi vida política está al servicio del movimiento. Y evidentemente que al surgir Morena, para mí fue una esperanza distinta. Tampoco es perfecto, hay que decirlo. Tiene sus errores. Pero creo que la mayoría son aciertos. Son aciertos. Por ejemplo, yo algo que cuestioné el domingo es esta campaña de gorras y playeras con nombres de precandidatos. No creo que sea pertinente. No ayuda. Y además las banderas de grupos y de asociaciones. O sea, no se ve el solo Morena como tal, sino que algunos quieren sobresalir, ¿no? A ver quién lleva más gente o quién regala más banderas. Casi como el modelo este del PT, ¿no? Que estás en las esquinas de los mítines y reparte banderas para decir, ahí está el PT. Así es. No, eso no puede ser. Yo haría un llamado a nuestros compañeros que asistan ellos y que lleven, a quien lleven, denle una bandera de Morena. No necesitan ponerle su apellido. Esa era la misión, la idea original. Claro, de no perdernos, porque ese fue el gran error de la izquierda, de dispersarse en grupos. Yo por eso mi papel ha sido ser un dirigente de Morena. Yo no represento un grupo, no represento un equipo. Yo tengo un liderazgo, sí, pero está en función del proyecto de Morena. Yo lo pongo al servicio de Morena y yo sí me imagino y espero terminar cumplido mi vida, porque en el 88 fue el inicio de la transición democrática de este país. Le tuvimos pegando a la puerta y después de cuatro sexenios lo logramos. Tres con el ingeniero Cárdenas y dos con el licenciado Andrés Manuel, porque la tercera fue la buena. Imagínate, multiplica esto por seis. O sea, cuántos años se estuvo intentando. Y afortunadamente lo logré ver. Lo logré ver que se hizo un cambio en el país. Y ahora falta que termine de ver el cambio en el Estado de México. Es que es un momento histórico interesantísimo. Estamos viviendo el momento de la transición a escala nacional. Y hoy, ahora, a las puertas de un Estado que se ha convertido en un bastión priista, hay que decirlo, a lo largo de los años. Nunca ha habido esta transición. El péndulo democrático no ha cambiado. Por eso la pregunta necesaria y obligada, don Emilio, llegó el momento, están las condiciones, hay los actores. Entonces, por eso se hizo este evento del domingo, por eso mostrar músculo. Esa fue la portada, don Emilio. Va en esa lógica. Y además te voy a dar datos. Actualmente el PRI tiene el 9% de estados. Poblacionalmente es alto por el Estado de México. Pero porque tiene Durango, que lo repitió, porque el candidato es el PRI. Hoy, Coahuila, que hay elecciones el próximo año, y el Estado de México. Es lo que tiene el PRI. Y si tú revisas del centro al sur, solo hay un Estado opositor, que es Yucatán. Todo lo demás está pintado de guinda. Todo lo que tú me quieras decir. Del centro hacia el norte, ahí hay más oposición. Hay más o menos 6, 7 estados con otros colores y con otros partidos políticos. Entonces, Morena, prácticamente traemos ya el 70% de la población. Si ganamos el próximo año, vamos a llegar con el 85% a la elección presidencial. El Estado de México siempre ha sido considerado así, un laboratorio político de alguna manera. Y por eso, cuando tú haces la pregunta de lo del Estado de México, tiene que ver en esta lógica de que si hay las grandes posibilidades, tampoco del otro lado están mancos, ¿no? Tienen idea, van a intentar retenerlo. Pero creo que el presidente de la República ha sido muy condescendiente, ha sido muy solidario con el gobernador del Estado. Y lo único que pedimos es suelo parejo. Es decir, que el gobernador entienda su papel de gobernador. Que no vayas a pensar que va a ser candidato o jefe de campaña de la candidata o candidato a la gobernatura. Eso sería la diferencia. Lo único que queremos es que el gobernador no se mete en el proceso. O sea, eso va a contribuir para que la elección se dé de la mejor manera. Y ahí nos vamos a enfrentar y a confrontar en ideas, en proyectos, en propuestas, en campañas, en secciones electorales, voto por voto, peleando las casillas. Pero ese sería el primer llamado. El gobernador creo que ha sabido entender los nuevos tiempos. Creo que está preparado. Tampoco se le va a complicar mucho si hay que entregar a otro partido el gobierno. No, ni modos. Esto es así. Él recibió de otro partido cuando fue presidente municipal en Huizquilucar. Y se lo entregó el PAN. Y él como presidente municipal. Entonces, él debe comprender, y estoy seguro, nada más, como decimos que los diablitos no lo echen a perder al gobernador. Y Morena sí está preparado. Tiene a las mujeres y algunos hombres para encabezar el proyecto. Yo, si me preguntas, yo apuesto por las mujeres. ¿Te gustaría más que fuera una gobernadora? Yo me gustaría una gobernadora porque estoy seguro que a la presidencia también será una mujer. Creo que el país ya necesita tener ese esfuerzo. Nunca lo hemos tenido. Hemos tenido candidatas, pero que ganen es distinto. Al menos están posicionadas dentro de un partido que algunos dirían. Es simple cambio de estafeta. Es decir, no hay manera con los números, como se presentan, al menos en esta distancia, de que Morena llegara a perder la presidencia. Tienes razón. Hasta algunos dirigentes políticos de otros partidos, te tengo la fortuna de platicar con ellos, ven un escenario así, tampoco los voy a evidenciar, pero sí han dicho, oye, está complicado. No hay cómo podamos ganar la elección presidencial. Y el problema que traen el Estado de México, la oposición, si hago una reflexión, si me lo permites, es que tienen buenos candidatos y todos quieren. Y yo no sé, por ejemplo, qué me puedes decir, si el PAN con Enrique Vargas va a ceder que el PRI encabece la gobernatura. Ahí va a haber ciertas ficciones. Por el otro lado, el Movimiento Ciudadano quiere repetir Juan Cepeda. El PRI tiene su abanico. Parece que se van a inclinar por mujer. Esa es la percepción que yo veo. Va a ser una elección de mujeres. Entonces, Enrique Vargas podría no ser el candidato de la coalición. El problema es que hay que reconocerlo. Enrique Vargas sí está haciendo su chamba. Y está metido en el escenario y en el ambiente. El problema es cuando le digan que no va. Que existe esa posibilidad. Que existe esa posibilidad. Entonces, sí, el escenario también para la oposición está más complicado que la de nosotros. O sea, hoy Morena, con todo, yo creo que solo tenemos dificultad con uno de los precandidatos. Que no acepte el resultado, que haga berrinchos, se enoje. Que ya lo ha mostrado. Vamos a esperar. No está de acuerdo con la mecánica que le están proponiendo. Y aún así dice que sí habrá un registro. Que cumpla. Pues al momento de registrarse, están aceptando las reglas. Yo cuando me registré para secretario general, acepté la regla. Que si no me tocaba, y tocaba mujer, tenía que acatarla. Y eso, que saqué el 31% de la encuesta. Y por el Instituto Nacional Electoral. No fue una encuesta del partido, nada. Y la que quedó de secretario general, citlán, sacó 20.5%. Yo le saqué 10 puntos de la encuesta. Pero el resultado era que tocaba mujer, ¿y qué hago? No me quería operar. ¿De acuerdo con esa parte de cambio, de interrelación, de tiempos, candidatas y candidatos? ¿Completamente de acuerdo con esa forma, don Emilio? Pues mira, el electorado es el que va a medir. Entiendo que la otra coalición va a hacer también lo mismo. Van a medir cómo están sus números, qué perciben. Pero lo que te quiero decir es que hay un ánimo que la gente prefiere más a una mujer. Dato. Entre 10 encuestados ciudadanos, solo 2% cree que el hombre, que la mujer, es corrupta. Y el 8% o el 80% que el hombre es más corrupto. Es que esto representaría para el Estado un tema interesante. Te pongo ese dato que lo he visto en muchas encuestas. Entonces eso me llama la atención de cómo el ciudadano está pensando el escenario para el 23. Y la verdad es que el escenario del 23 se juega en muchas cosas. La sobrevivencia de algunos partidos. Porque las coaliciones tampoco son sumas, sino a ver qué votación sacas, qué aportas. Nosotros en teoría indicaría que iríamos con PT y con el verde. Así se lee. Esa es la lectura. Obviamente los que tienen intereses locales andan haciendo su esfuerzo y tratando. Pero es una definición nacional. ¿Verde sí va en el Estado con ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, Cotulén está en su papel, ¿no? Viendo cuánto sube más. Y después nos ponemos de acuerdo. No pasa nada. Entonces yo creo que en el Estado de México, por lo que significa, es clave que tengamos que ir en coalición morena, el PT y el verde. Pero tampoco creas que es obligatorio. Pero sí me parece que sería un buen mensaje. Porque del otro lado estará el PRI, PAN y PRD. Esa alianza, ¿qué opinión le merece hasta el momento PAN, PRI y PRD? Bueno, después de verlos actuar, de que se convirtió en un tema de interés nacional y que a todos nos sorprendió. ¿A usted le sorprendió de primera instancia y qué opinión le merece? Mira, los números, quienes tenemos más, vemos más frío las cosas, este escenario se veía, ¿no? Nosotros, yo en lo particular, lo platiqué con mucha gente, vi que se complicaba Aguascalientes, Durango por un error estratégico de cambiar de candidato, ahí el candidato era obvio, que era el doctor José Ramón Enríquez, ganó todas las encuestas y lo quitaron. Y fue una candidata. Y fue una candidata y pésima candidata. Ahí están las encuestas, o sea, los resultados, le acaban de dar su constancia ayer al candidato del PRI y con una votación, ganó los 15 distritos electorales locales que tiene Durango, ganó todos los distritos, o sea, no hubo elección para diputados, pero si hubiera ganado, hubiera arrasado el Congreso, ¿no? O sea, la verdad, y ganó las ciudades más importantes en la oposición. Perdimos Durango, pedimos Lergo y perdimos Gómez Palacios, de donde es la candidata de Morena. Perdió hasta su municipio. Hasta su municipio. Entonces, dices tú, ¿qué pasó ahí? Te pongo eso, sí. Tamaulipas se cerró. Digo, al final fueron 10 puntos, pero fue la elección. Si tú revisas las seis elecciones, es la única que fue tan cerrada. Todas las demás, las que ganamos nosotros, las tres, ganamos por 30 puntos. Sí, amplio margen. Y la oposición ganó por 22, una, y por 18, la otra. También amplio margen. La única que se cerró en coalición fue Tamaulipas. Tampoco es para que Morena diga, ya somos los únicos en el mundo. No, yo creo que hay que tener un poco de humildad. Creo que nos fue muy bien, nos ha ido muy bien, y el evento del domingo refleja el ánimo en el que estamos. Yo creo que hay solidez, hay fuerza y hay unidad. Yo espero que eso se siga manteniendo. Ya veremos cuando se den las candidaturas. Es que dicen que ese puede ser el talón de Aquiles dentro de Morena, que existe ese sisma, esa separación, que no les permita aglutinar la fuerza en una sola dirección. Es una posibilidad, pero yo espero que no sea por una o dos personas. Yo espero que quienes resulten y quienes sean quien vaya a coordinar este esfuerzo en el Estado, sean entendibles por otras y otros, y se sumen a ese proyecto. Yo creo que no tenemos por qué regatear quien nos va a encabezar. Yo en lo particular lo he dicho, sea quien sea quien encabece, yo ahí prestaré mis servicios. O sea, porque creo en la posibilidad de la transición democrática en el Estado de México. Cuando me tocó llegar a vivir a Nesa, nunca imaginé todo esto. Luchar por los servicios públicos. Y hoy veo el crecimiento y el desarrollo del Estado de México. Y creo que podemos o no regatearle cosas a los gobernadores en turnos. Todos se han aportado, con errores, con defectos y virtudes. Yo creo que nadie quiere hacerle daño a su Estado. O sea, nadie aspira a llegar a gobernar para dañar a su Estado. Yo creo que todos llegan con la ilusión de transitar. Algunos más, algunos menos. Algunos le gana la frivolidad. Algunos se preocupan más cómo vestirse. Algunos se preocupan más cómo se ven, si están peinados o no, etc. Pero yo creo que en el fondo la idea es que dejas para tu Estado. Yo, por ejemplo, más allá de la oposición con los regímenes priistas, puedo tener opinión de los gobernadores. Me tocaron convivir con cuatro gobernadores del Estado. Y de ahí tengo opiniones diversas de ellos. Algunas buenas, unas regulares, unas malas. Y ahí se fue dando la situación. Más allá del partido. Más allá del partido, porque al final tienes que interactuar con ellos, pues, siendo diputado local o diputado federal, etc. Me tocó estar. Yo recuerdo, Alfredo, cuando era secretario de Turismo con el gobernador en ese momento en turno, Enrique Peña Nieto, estábamos viendo el tema de Teotihuacán, de las luces. De las luces que iban ahí. Yo era presidente de la Comisión de Cultura en ese momento y nos vimos tres, cuatro veces para buscar coincidir y darle salida. Y al final se logró. O sea, porque piensas en el Estado. Así es. Y yo la verdad es que puedo decir que hoy necesitamos que el gobernador cumpla su función como gobernador, permita que la campaña se lleve bien y que decidan los electores. Yo creo que esa es la gran apuesta a la que Morena y todos los electores están pensando. 2023, como antesala 2024, momentos de alta efervescencia política, don Emilio. La perspectiva es básicamente la misma para el 2024 en términos internos de elección, de momentos para Morena. Es decir, van a estar muy ocupados eligiendo el cuadro. Demasiado. Y recuerda que el Estado de México, por su peso electoral, es más o menos el 12% a nivel nacional. Y la cantidad de distritos que tiene, 41 federal, 45 locales, tienen una incidencia en el escenario nacional. O sea, quien gane el 23, por ejemplo, estamos seguros que vamos a ganar en Morena, simplemente tenemos que hacer las actividades del 24 caminando con mucha responsabilidad y vamos a ganar el país. ¿Candidata? ¿Candidata? Yo creo. Yo creo. Pero bueno, en política todo es posible. Pero mi apuesta es esa y la idea es que ganemos. Pero yo soy un hombre de partido y de proyecto. Y no me va a mover el que, si no sale quien yo aspiro, ahora ya no participo. No. Ya eso pasó a segundo. Yo estaré al servicio del proyecto y al servicio del partido. Llegará ese momento, Emilio, en donde hablemos entonces de Morena sin Andrés Manuel. Pues va a ser algo muy interesante porque muchos, fíjate, hay un dato importante. En Aguascalientes y en Durango, el presidente trae una aprobación del 60%. La pregunta es, ¿por qué ese 60% no se reflejó en votos en la elección de la gubernatura? Un electorado cada vez más exigente y más informado. Tiene que ver exactamente eso, los perfiles de los candidatos que pusimos en Aguascalientes. Si era complicado, pero la candidata hizo su lucha y logró casi el 34% de la votación. Que repuntó donde empezó. Sí, si no, estaba en 20%, 15%. Era muy difícil. En Durango, ahí sí, no hubo manera. Ahí traíamos el 64%. Pero lo sabíamos desde el principio. Y digo, lo sabíamos porque se veía de todos perfiles. Nos caímos y perdimos casi el 70% del electorado en Aguascalientes. Perdón, en Durango. Traemos municipios puros chiquitos. La verdad, o sea, no hay presencia y se cayó muy feo. Entonces, evidentemente que eso tiene que contar. Si tú ves Quintana Roo, Oaxaca y Hidalgo, traemos el 70% de aceptación del presidente. Así es. Y nuestros candidatos lograron llegar hasta el 60%. Ninguno alcanzó la votación que trae el presidente. Por eso, cuando tú hablas de la época post-Andes Manuel, evidente que sí va a ser un factor que vamos a tener que revisar. Y más cuando dice que él no se va a meter en la campaña. Que quien salga, él lo va a apoyar. Y se va a pronunciar. Y hasta ahí. Entonces, sí, vamos a vivir una etapa de que al niño ya lo van a dejar crecer. Porque querámoslo o no, el presidente trae una fuerza muy sólida e incide mucho en Morena. Porque es un presidente con una gran autoridad moral, ética. Porque es un proyecto que él construyó desde abajo. Desde el 2012, 13, 14. Él anduvo bregando por ello. Conoce todo el país. Y la verdad que el presidente es un factor para nosotros que ayuda y contribuye a Morena. Pero como tú muy bien lo dices, y después del 24, ¿qué va a pasar? Tribus, pleitos, conflictos, contradicciones internas. Ya veremos. Yo espero que no se dé ese escenario. Que sepamos respetar el legado histórico que nos ha dejado el presidente de la República. Yo creo que le fallaríamos a él si ya no estando él, descomponemos a Morena. Eso sería lo más trágico. ¿Qué le dice Morena al electorado mexiquense? A todo el electorado mexiquense. Bueno, mira, Morena se ha comprometido mucho a cumplir con todos los compromisos que ha hecho. El presidente cuando fue candidato en el Estado de México le fue muy bien. Ganamos las dos senadorías. Arrasamos en las diputaciones federales del 18. Las locales. Ganamos el Congreso en términos absolutos. Tuvimos la mayoría absoluta. Ya en el 21 cambió la condición intermedia. Ya no logramos la mayoría absoluta en la Cámara local. Y los diputados no perdimos tanto, pero perdimos... En ese momento del 18 solo perdimos uno. Un distrito perdimos. Y en el 21 perdimos 10 distritos federales. O sea, la verdad es que tampoco fue como se hubiera imaginado. Y el electorado, como tú muy bien dices, es muy crítico, es muy observador. Y yo creo que ve que Morena debe tocarle la responsabilidad histórica del 23. Y decirles al electorado que el presidente cumplió los programas sociales, ahí están. Hechos ley. A ver que lo quite alguien. De la tercera edad y de los jóvenes y de todos estos programas sociales que se han convertido en un factor que contribuyó mucho para que no nos pegara la crisis tan fuerte. Cuando el tema del COVID, los dos años que estuvimos casi encerrados, quienes sufrimos esa enfermedad, muchos tuvieron el apoyo permanente cuando no salieron a trabajar. Yo creo que ese tipo de políticas sociales son un eje clave para nosotros. Decirle a la gente que seguirán contando con todo ese apoyo y que no vamos a descuidar porque es importante que también Morena voltee a ver a todos los sectores. Morena no es solamente para los sectores más desposeídos. Morena también debe voltear a ver a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes, a toda la clase obrera. Es decir, tenemos que entender que Morena es un conglomerado de distintos actores, de distintos sectores que deben ser atendidos. O sea, Morena no solo va a atender a los sectores. Es su prioridad, claro, porque si no tenemos condiciones mínimas para ellos, se nos va de las manos la gobernabilidad. Yo por eso creo que es muy importante darle sentido y el electorado que valoren el 23. Digo, el 22 ya se convirtió en 23. Toda la gente habla de lo que viene, el evento que tuvimos el domingo, se habla de una reunión en Madrid, de algunos actores del Estado de México, del PRI. ¿Qué sucedería? No sé, pero se habla de la tesis ahí de que se reunieron en Madrid con el expresidente. Que los llamó el expresidente, ¿no? Sí, para acuerparse, para que el gobernador... Por eso te digo, esos son los diablitos que andan queriendo generarle un ánimo distinto al gobernador. Yo creo que el gobernador lo sabe. Él tiene todo su derecho como militante del PRI a participar, escoger quién cree que debe sucederlo. Pero pues hasta ahí, ya que deje que la elección se lleve a cabo de la mejor manera y él como gobernante se dedique a gobernar y los políticos a hacer campaña para ganar. Ese sería el llamado. Yo creo que el gobernador está preparado para ello y creo que le interesa, se refleja en su comportamiento con el presidente de la República. Y yo creo que hay una estabilidad, que eso va a ser muy importante para que la elección el próximo año llegue a buenos términos. Emilio Yoa seguirá siendo parte de la cuarta transformación del país. ¿Hasta cuándo, don Emilio? Pues hasta que me toque entregar los calcetines, ¿no? Yo toda mi vida he estado en mi izquierda, lo seguiré estando. Yo reconozco en aquellos hombres y mujeres que cambian y que dicen, pues ya no me siento cómodo acá. Yo toda mi vida he estado en mi izquierda y lo voy a seguir estando. En eso soy un hombre de convicciones absolutas. Pero sí respeto a aquellos que se vienen para este lado, ¿no? Pues hemos recibido a muchos y bueno, no pasa nada. Entonces hacerles una invitación a aquellos priistas, panistas, perredistas del Movimiento Ciudadano que quieran participar en esta campaña del 23. Aquí van a estar no solo bien, van a ser bien atendidos. Si usted lo permite, seguirán este tipo de encuentros, de entrevistas, de consultas. Porque necesitamos presentarle a la audiencia la posición interna de Morena. ¿Qué sucede? ¿Cómo está el pulso desde dentro del propio partido de cara a esta elección que seguramente será un hito en la historia política del Estado de México? Don Emilio, muchas gracias. No, yo agradecerte enormemente la oportunidad que me des. Un saludo a tu auditorio y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias. Gracias. Gracias, don Emilio. Gracias a la audiencia del 95.7 de Frecuencia Modulada. Es la primera de muchas. No le cambie. Gracias.